Campamento en el fin del mundo, la nueva película de Netflix, mezcla, bueno, comedia con no día terror ni tampoco miedo porque la verdad es que la película tiene tantos chistes que nunca da miedo, pero sí muertes bastante locas, muchas muertes y sí, bien explícitas. Con una trama que gira en torno a cuatro niños desconocidos que tampoco se van haciendo amigos ahí mientras se les da la misión de salvar al mundo de una invasión alienígena, Rhythm of the World, que es el nombre original, la verdad es que no me gustó demasiado, digo, no es una película que yo volvería así como por mi iniciativa propia, pero tanto me pidieron hacer el final explicado que aquí estamos, así que sin demorarnos más, esto es el final explicado de Rhythm of the World, o en español, Campamento en el fin del mundo, de Netflix. Toda la película empieza con una escena en el espacio exterior, aquí vemos como una nave de la NASA acaba siendo arrasada por otra nave, que no conocemos, y a una de las astronautas, la mayor Collins, intentando enviar unas coordenadas que no logra y que termina guardando una cripto llave. Después de eso se nos presentan a los protagonistas, un grupo de tres niños en inicio, Alex, un tanto tímido y con temor a casi todo, Sen Sen, una joven asiática bastante callada quien llega a Estados Unidos solo para participar de un campamento, y Dariush, un joven afroamericano quien aparentemente es rico y lo tiene todo. Todos ellos terminan yendo a un campamento llamado Campamento en el fin del mundo, cosa que es bastante irónica, porque casi el segundo o tercer día de llegar, el mundo parece acabar por la invasión extraterrestre. Y es que en una actividad de paseos en canoa, que se retrasa porque se habían hecho del 2 en algunas canoas, los chicos descubren que el mundo está siendo invadido por alienígenas, que comienzan una batalla contra las fuerzas de la tierra, la cual incluye bombardeos, naves y aviones de uno y otro lado, y una locura total. Más o menos ahí también aparece Gabriel, un chico que no formaba parte del campamento, pero andaba por ahí, y que se une a los niños en búsqueda de algún refugio, cuando son sorprendidos por una nave espacial que cae a su lado, desde la cual sale la mayor Collins. Aquí, la mayor explica a los niños que deben llevar la cripto llave con unas coordenadas hasta una instalación de la NASA, a la que llaman JPL, para salvar al mundo de la invasión extraterrestre, justo cuando detrás de ellos aparece un alien y asesina a la mayor. Esto obliga a los chicos a iniciar su viaje hasta el JPL en Pasadena, intentando sobrevivir a los aliens que los siguen y distintos peligros. En el camino se encuentra en una estación de policía a un tipo encerrado al cual termina por liberar, ya que ven injusto dejarlo morir, el cual más tarde además se encuentran de nuevo, y los amenaza con hacerles daño si no le dan la cripto llave. O sea, como da vueltas el mundo, ¿no? También en la ciudad se encuentran con un grupo de militares que los ponen a salvo, y les dicen que ellos completarán la misión de llevar la llave a un tal Dr. Fielding en el JPL. Pero justo cuando emprenden el viaje hacia allá, los aliens los atacan y todos los soldados terminan muertos. Al final, luego de uno y otro problema, los chicos terminan llegando hasta el JPL, pero descubren que el Dr. al que debían entregar la cripto llave, en realidad estaba muerto, y el mensaje en clave morse que enviaba era en realidad su sangre goteando sobre el aparato. ¡Ew! Pero eso que podría haber detenido a los chicos no es así, y ellos acaban intentando llevar el plan a cabo. Ahí se les revela de parte de un general que necesitan poner en marcha el proyecto Excalibur, un proyecto creado en los tiempos de la Guerra Fría para derribar misiles y que ahora usarían con las coordenadas de la cripto llave que trajo a la Tierra la Mayor Collins, para así dirigir sus ataques a la nave nodriza o principal de los extraterrestres y terminar la guerra. En última instancia, los chicos logran descargar las coordenadas en la computadora del JPL y activar el proyecto Excalibur, el cual acaba apuntando los ataques a la nave nodriza y la destruye. Sin embargo, para lograrlo, Alex se ve atrapado por un alien al que derrota prendiéndole fuego, pero quedando atrapado en un cuarto en llamas por eso. Aquí el joven debe superar su máximo miedo, su padre morona en un incendio salvándolo a él, y por eso quizás de entre todos sus temores, nada hará mayor que el fuego. Así que terminando de conquistar ese temor, Alex cruza las llamas y logra salir vivo, para reencontrarse con sus amigos. En una secuencia del final, más que nada humorística, vemos un montón de fotos, así como las películas de ¿Qué pasó ayer? pero aquí con los chicos como héroes, siendo nombrados caballeros por la reina, en un carpool karaoke con James Corden, saludando desde un bus como campeones, de hecho la persona detrás de ellos tiene un sombrero que dice Champions, los vemos también en un concierto, nadie sabe por qué, pero bueno, es humor. Y así va hasta que termina. Y así tan sencillo como eso termina la película. La verdad es que no tiene demasiado misterio, ni tampoco hay demasiadas dudas que queden, lo único siquiera como más o menos un poco más complicado de entender, era el trauma que tenía Alex, que era lo que le hacía de tenerle miedo a todo, y porque al comienzo de la película, cuando pasa un camión de bomberos ahí cerca de él, ahí cuando va en el auto con su mamá, casi queda pegado al techo, o sea, se hace ese trauma así, porque bueno, su papá murió en un incendio tratándolo de salvar a él, mientras ahí le dio el reloj que tiene y que es como el último objeto que atesora de su padre. Más allá de eso, son solamente una invasión alienígena y unos niños héroes, y no tienen muchos secretos tampoco. Últimamente, para que todos participen un poco más, ahí abrí las votaciones en el Instagram, que voy subiendo encuestas para ver qué voy a subir aquí en el canal, y la verdad es que la cosa está como un poco descontrolando, o sea, Rim of the World, como dije al comienzo, no es una película que yo vería por mi iniciativa propia, pero ya había prometido, incluso antes de verla, que iba a ser un final explicado, así que no me podía echar para atrás. Lo que quiero decir con esto es que Rim of the World no tiene nada de terror, nada de misterio, nada de, como digo, son unas muertes un poco locas, pero ni siquiera tiene mucha sangre, ni nada, o sea, es como una comedia, así, media loca, nada más. Así que bueno, desde ahora en adelante voy a tratar de ver mejor qué película voy subiendo para ya concentrarme más en lo que es el terror, ahí las películas de miedo, de misterio, ese tipo de cosas, que sí ameritan finales explicados. Así que como dije, esta la había prometido y no podía hacerme el loco, pero bueno, desde ahora traten de sugerirme cosas así ya más ligadas a lo que trata el canal. Si te gustó el video, recuerda dejar tu like, suscribirte y activar las notificaciones. También puedes seguir mi Instagram, que como dije ahí sale aquí en el micrófono, es arroba piperiosp, y ahí es donde voy subiendo las encuestas para ver qué final se ha explicado voy a hacer próximamente aquí en el canal. Como dije, obviamente, ahora voy a con un poco más de filtro para que las cosas sí sean terror, miedo y cosas así, que es de lo que trata el canal. Y no tanto estas películas locas que la verdad yo no las encontré muy buenas. Es como una comedia más que no me ha pasado ni con pena ni gloria. Así que bueno, dicho todo eso, lo dejamos hasta aquí. Un abrazo y nos vemos en la próxima.